¡Vamos! No hay señal, no hay señal de vida humana y yo perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión ¡Todos! Soy el capitán, en la nave tengo el control, llevando a la tierra, esperando, contestando Soy un cowboy, del espacio azul eléctrico, y a dos mil millones de años, luz de mi casa solo ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! Quisiera volver, no termina nunca esta misión, me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal, juego al poker con mi ordenador, llamando a la tierra, esperando, contestando ¡Vamos! 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 Ahora lleva el momento de presentar a esta tremenda banda, los DreamRiders! ¡A los bateríos! ¡No sé qué decir de él, que no hayan hecho ya! Los que realmente me conocéis, sabéis que es para mí un placer y un honor compartir el escenario con el pelo más salvaje a este lado del río, Iniboy Estarama en la batería. John King, la bendito en todo su apogeo, fuente perpetua de inspiración, el hombre que se acuesta con las musas, John García Capo. Agregando con sus notas nuestras melodías, es un gran, grandísimo honor presentar al piano, al maestro Borja Moreno, a la guitarra eléctrica, y sí chicas, habéis visto bien, a la batería también, el gran, gran Juan Trejo. Ella pone alma a nuestros temas como nadie, es un gran honor disfrutar de su voz y pisar en el mismo escenario que pisa Marina Villuetas. A ver, es que nunca se presenta a sí mismo y aún tengo un poco de saliva aquí abajo de él, quiero decir que este grande, el artífice de este grupo, el que nos formó a todos y nos reunió, el gran Sergio Mayo Quintas a la guitarra, es quien nos va a tener voz. Y un, dos, tres, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!